Hola a todos, yo soy Luciano y él es Juan y estamos acá en la vuelta, la esperada y ansiada vuelta a los outlets de Kicks and Friends. Si no, hoy nos vinimos a Arcos, ¿por qué vinimos a Arcos? Vinimos a Arcos, no sé por qué, en verdad, pero porque... Nos parece como más seguro también, porque es como que es abierto. Al aire libre, digamos, y está bueno el no estar encerrado. Están buenas también las medidas de seguridad que están tomando, ya desde el estacionamiento te controlan la temperatura y te tiran alcohol en gel en las manos y demás. Aparte de lo que tiene buenos Arcos es que podemos entrar y ver varias marcas, así que nada, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Ya, lo primero que pasa cuando entras es ver una fila grande en el Nike, que creo que lo vamos a dejar para el final. Bueno, nada, vamos a ver qué onda, si hay ofertas más allá de los precios, si hay alguna promoción y eso, y se lo vamos a estar diciendo, así que quédense todo el video. Bueno, acá está uno de los últimos lanzamientos, son las High Optane de Need for Speed, la colaboración. Están 7200 o en precio, y hay bastante variedad de tallas en las cajas. Y en dos colorways. Acá tenemos unas Thunder Fashion 2.0, el precio 5.000 pesos, o sea, nada, baratísima. Porque la verdad es una zapa que, tengo que verla. Muchas gracias a todos. Sí, hay muchísimas tallas y es una zapa que por lo visto, o sea, te viste bastante. Sí, 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 no, es muy buena. Esto es como cremita, no es blanco. Muy bien, buen día. Y bueno, preguntaron mucho por esta zapa últimamente, tenemos una espuma suede en el mejor colorway todos, el rojo, a 5.600 pesos, y hay todo esto. Y piensen una cosa, las suede son, o sea, es la zapatilla de competencia a las Air Force, por ejemplo. Unas Air Force hoy por hoy, ahora las vamos a ir a ver si hay, pero están alrededor de 15.000 pesos, o sea, no tiene sentido. Son como un dólar. Bueno, gente, salimos de Puma ya, la verdad, bastante, o sea, no había bastantes cosas en realidad, había muy pocas, pero las que había no estaban mal, y tenían una promoción de que si te llevabas dos calzados, tenía un 25% de descuento, si no malentendí, y tres prendas, un 50% de descuento. Exactamente. La verdad, que eso está bueno, supongo que si no compraste nada en toda la cuarentena y venís acá a comprar algo en un outlet, es aprovechable. Nosotros no llevamos nada, pero había cosas que estaban buenas. Y antes que nada, déjenme aclarar, que creo que no lo dijimos en la intro, si van a venir al outlet, no vengan a pasear el día, o sea, no es que están al pedo en su casa y salen a pasear. O sea, si necesitan realmente comprar algo, unos zapas o quieren algo, vengan, pero si no, si tienen que dar vueltas, preferible que se queden en sus casas. La pasás con el culo, porque no podés entrar a ningún local sin hacer fila, te cagás de calor, porque encima ya está empezando a hacer calor. Y todas las mesas, no sé, de Starbucks, de Wendy's, están hasta las bolas, así que, no sé, vayan a una plaza última si quieren pasear. La verdad que no, como paseo, no está buena la movida. Siempre usen barbijo, guacho. Como tenemos acá, Torsonex, en el colo de OG, a 12.600, y acá estas, ya que son de cuero, salen 20.000. Después tenemos estas también, a 12.600, y tenemos acá también, ZX-Torsion, a 12.000. También tenemos acá, Jean-Wan, a 10.400 pesos. Están también las Street Ball, todavía hay un montón de talles, miren el precio. Y de hecho, todo el talle 10 que hay. Sí, por ahí hay otra. ¿No te parece? Ya la logra. ¿Las COP o las de Arredop? Bueno, acá tenemos unas Answer Low, las Answer 5, los colores de Millonario. ¿Del 7? ¿Qué talle? Del 7? 7 al 8,5. Pero mira el precio. 9,5. No, bueno. Está muy bonita. Está muy bueno. Tenemos acá, Hermas 97, en 14.000. Tenemos acá una Jordan 1, en talle 5,5. Uf, carísima. 15.000. ¿Y eso? Y esto. Bueno, 16.000. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Menos mal, porque miren lo que es esta fila al rayo del sol. Nosotros estuvimos unos 10 minutitos. Sí, estábamos a las plantas esas nosotros, pero se fue hasta casi la entrada. Ahora hay 10, 15 personas más, no hay chance. Así que si van a venir, tengan en cuenta no venir al mediodía o en algún horario que el sol los pueda matar. La verdad es que es lo que esperábamos. No nos sorprendió. No es que íbamos con ganas de que haya algo y de comprar algo. Sabíamos que no íbamos a conseguir nada. Sabíamos que iba a ser un quilombo. Mucho quilombo, más de lo que esperábamos. Y de hecho, nosotros nos estábamos yendo más o menos 5 de la tarde, un rato antes. Llegamos a eso de las 2 y media. Y la verdad es que cuando llegamos había muchísima menos gente. Si van a ir por dar una vuelta, por lo menos con el auto, te comes el garrón del tráfico. Es un quilombo. Donde estacionar. Que se yo, yo por lo menos, si es para pasear como a nosotros nos gusta hacer siempre, no lo haría, sinceramente. No, esto fue un caso especial para el video, claramente para ver más o menos cómo están los sobres después de tanto tiempo. Porque había muchos rumores, muchas especulaciones y nosotros también no sabíamos qué iba a pasar. Si todas las cosas que no se vendieron en la cuarentena iban a caer a los sobres o no, no fue así. Lo que nosotros estábamos suponiendo es que, por ejemplo, en un local que todavía no abrió, un local de Adidas, de algún shopping que todavía no había abierto, todas las cosas que no se vendieron las trajeron para acá y por eso también se veía y no lo mostrábamos porque no valía la pena. El Adidas tenía, de hecho, toda la colección nueva. Claro, tenía toda la colección nueva por eso y no íbamos a estar mostrando una campera que valía 17 mil pesos porque claramente no es la idea de esta sección en particular. Y como dijo Juan, o sea, la idea acá es contarles a ustedes cómo está la mano. Nosotros más o menos ya lo suponíamos. Si tengo que resaltar algo, voy a resaltar de vuelta a Puma. Sí. Porque zapatillas por menos de 5 mil pesos. Y alguna otra cosita de Adidas también había. Adidas también, Adidas tenía bueno. Si justo te querés comprar dos jogging o, no sé, vos y un amigo, el 2x1 estaba bueno. Por más que ahí lo pagabas a precio retail, el 2x1 garpa. Y tenía varias zapas a 7 lucas a Dias. Que estaban buenas, o sea, buenas zapas. Nike, la verdad, una cagada, no... Es un local de Nike. Había zapatillas de 20 y pico mil pesos. Que era como, bueno, ese precio lo compro en la página. Sí, a destacar... Y a destacar de Nike el tema del catálogo, que bueno, van a tener a su disposición. Seguramente si tenemos la foto la vamos a estar poniendo por acá en el medio para que chequen el catálogo. Calculo que en todos los sublos funcionaban de la misma manera. No lo sé, no lo dijeron. Pero bueno, con este de Arcos en particular se manejan así. Ustedes pueden verlo. Y de esa manera se ahorran ir al local y tener que hacer una fila de, no sé... De hecho fue un poco un pedido de los vendedores también. Sí, sí, sí. Porque la verdad primero que, o sea, el virus sigue estando y la vida no es que esté lleno de gente todo el tiempo ahí. Y aparte también lo que nos decía es, están preocupados porque la fila es al rayo del sol en Nike, entonces... Nosotros lo sufrimos, ¿eh? Lo sufrimos. Y eso que estamos en noviembre, no me imagino si esto sigue así, diciembre, enero. En enero no va a haber posibilidades de hacer la fila. No, se va a desmayar gente. Y de hecho cuando fuimos la fila era tres veces la fila que hicimos nosotros. Así que nada, chequeen el catálogo antes de ir. Por lo menos este es el caso de Arcos, mucha gente va a comer algo, mucha gente va a tomar un café y le paso a pasear. Así que te lo calculo es un lugar que está más concurrido que, no sé, los dobles de barracas, obviamente. Sí, sí, sí. Así que bueno gente, volvimos, volvimos a hacer un cazando outlets. Lo pidieron muchísimo, todo el mundo nos comentaba en todos los videos, ya fue, júntense, ya fue. Bueno, nosotros no era nuestra intención tampoco hacerlo, pero bueno, estuvo bueno, por lo menos como le dice Lucho, una vez cada tantos días, juntarnos y grabar uno, dos, tres videos y ya los preparados para la semana. Pero van a seguir estando igual estos videos que hacemos cada uno, digamos. Dejen acá en la caja de comentarios cuál es el siguiente outlet al que tendríamos que ir. Pero o sea, uno, cuál es el que más desean que vayamos como para que, bueno, sea el que tengamos en cuenta la próxima porque no podemos andar haciendo el city tour que hacíamos antes, obviamente. Yo sé que hay uno que seguramente se pueda ir porque sé que está abierto el Soleil. Si les coparía que vayamos al Soleil y les mostremos qué hay, qué está disponible, qué son los productos, porque ahí aparte hay un montón de marcas, también está el de Vans, por ejemplo. Sí. Un cristo de Colón que está bueno, sí, tenemos de todo. Así que, bueno, no se olviden de suscribirse al canal, dejar su like si está viendo este canal por primera vez, suscribir y activar la campanita que vamos a subir muchísimo contenido de acá en adelante y también seguirnos acá en nuestro Instagram donde avisamos todos los lanzamientos e incluso este tipo de cosas que vemos en los outlets y demás, siempre tiramos la data de todo. Así que nada, gente, muchas gracias por haberse visto este video, por el apoyo de siempre. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!